Los que hicieron todos lo que dejaron de hacer, muchachos, todas las cosas, muchachos. ¿Cuánto queda? minutos, no, segundos ya, ya, ya dieron los tres minutos ya, ya pasó van a tres minutos, no, pero ya, ya está corriendo ya está el tiempo cumplido ya está el tiempo cumplido ya está el tiempo cumplido ya está el tiempo cumplido